La orquídea es la flor nacional de Colombia. Concretamente, la variedad denominada Catleya trianae. Es la más abundante y más característica de las Catleyas colombianas que por la vistosidad y notable tamaño de sus flores, fue incorporada a los símbolos nacionales de Colombia en noviembre de 1936. Lleva este nombre en honor del naturalista colombiano José Jerónimo Triana. La estructura y los colores de la Catleya trianae son de una extraordinaria belleza. Presenta una variedad enorme de formas y colores. Hay ejemplares desde el blanco puro y luego una gama de semi-albas, rosa claro, hasta colores muy oscuros y con manchas en los pétalos. Su época de fluorescencia coincide con abril y mayo. Esta especie está en peligro de extinción por destrucción de su hábitat. Las orquídeas colombianas están señaladas entre las más hermosas del mundo.